Cristian es auxiliar de almacén y dice que su vida cambió de manera radical luego de que un accidente laboral lo haya calificado como una enfermedad y no como un accidente. Vamos a ver de qué se trata. Que las autoridades, si están viendo esto, pues que me ayuden, porque la verdad pues no es justo. Cristian relata que sufrió un accidente laboral el pasado mes de septiembre. Esta empresa se dedica a la venta de autopartes. Ahí soy auxiliar de almacén. Desafortunadamente me tocó en esa área donde estaban desarmando y armando tarimas. Y en un momento dice que las tarimas comenzaron a caer. Las cajas de aceite y garrafones de anticongelante. Me aventé el mal golpe, mal caída. Me cayeron cajas y detuve cajas. Golpe que describe, recibió en todo el costado izquierdo. Al siguiente día yo ya no me podía levantar y presentarme al seguro. No me quisieron atender porque yo iba en un estado más delicado. Me manda para lo más verdes. Me diagnostica algo que pues no tengo. Tendinitis de codo izquierdo. Y pues le digo, no me piensa checar placas o algo. Pues despotamente quién va a saber más tú o yo. Estaba esperando que me diera unas hojas que es ST2, ST7 para saber si me da incapacidad o sigo trabajando. Y pues nunca me dio esas hojas. Me fui a la clínica 72. La doctora, mi accidente fue el 14 de septiembre y ella la puso el primero de octubre. Entonces ahí otro problema más. Clínica en donde comenta recibió un diagnóstico preocupante. Se me atrofió. Hombro, clavícula. Ahora ya tengo una cosa que se llama túnel del carpo. ¿Por qué no me pere en tiempo y forma? ¿Qué tengo que vivir con esto de por vida? Me calificaron como enfermedad cuando no fue así. Yo lo que quiero es recibir la atención médica que se califique que fue un accidente de trabajo, no enfermedad. Dirigimos esta atención a Zoe Robledo Aburto. Él es director general del IMSS. Y también a Selene Cruz. Ella es procuradora federal. De la defensa del trabajo. Y asesoría jurídica también. Para él, ya que pues está en suspenso el saber si va a volver o no a trabajar. Recordemos, es su medio de sustento. Por eso es importante que él sepa y reciba una respuesta y una atención a tiempo.